Señor Huelga, ¿hace cuánto que está la ruptura del caño? Calculo, dos meses. ¿Dos meses? Sí, salía poquita agua primero, ¿viste? Y después, después empezó a salir más. Pero de noche sale cualquier cantidad de agua de acá. Don Huelga, la ruptura está debajo del asfalto. ¿La ruptura del caño estará debajo del asfalto o de la vereda? Está abajo, en el medio, por ahí que está rojo. El asfalto. ¿Y usted ya hizo los reclamos a Agua de los Andes? No, viste y quería hablar y llamo por teléfono y no pude, no pude, me dan ocupado, ocupado y ocupado. Pero el vecino también dice que iba a reclamar porque no le sube el agua al tanque. Durante el día observamos poca agua, pero en otro momento sale más agua. Durante el día vemos poca agua, digo, de noche, ¿cómo sale? De noche más porque parece que no ocupa menos. Pero de noche sale mucho más acá.